A ver, a ver, espera que te entiendo Así, en esa posición que está el chef ¿En qué punto volvimos ahí? Arriba, ¿qué? Arriba y acá prendes Así como en esta posición prendes Ahí prendes, ¿verdad? Ahí se acaba Ahí se paga Ahí pones y ahí prendes Y esto, ¿para qué? Para la refrigeración Este motor que está en la refrigeración Pero eso no tiene problema, ¿no? No, eso está montado en la parte No, eso me dice que el motor no tiene que ser managrado El motor no funciona Ah, no funciona Este problema entonces no está funcionando ahorita No, no funciona Y este tampoco ahorita para el motor físico Claro Vamos, vamos 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 Gracias por ver el video